Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más, triste su pena. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Si, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Si, porque te quiero, quieres, llorona, 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 llorona.